¿Qué es lo que se llama el boleto? El gobierno nacional, ustedes ya saben que ya no le subsidia el combustible, ya no le da subsidio al combustible, ahora le quita los subsidios que tenía y cómo hace esta gente. Y el transporte, los colectivos es un transporte público. Ustedes saben el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia de Tucumán a través de la honorable legislatura en que las criaturas que vayan a la escuela puedan tener el boleto. Todo eso lo está afrontando hoy la legislatura, el boleto estudiantil para todas las criaturas fundamentalmente en el interior de la provincia. Ahora, estamos ayudando todo lo que pueda y bueno, nosotros en la medida que podamos, vamos a hacer todo el esfuerzo que esté a nuestro alcance para seguir ayudando. Pero esto responde, y vuelvo a decirle, a una política económica nacional que está errada, que es la que nos está llevando a estas situaciones. Gracias. 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 Gracias.